¿Qué es el esfuerzo didáctico? ¿Qué haces a lo largo de las páginas? Por exponer la complejidad de las relaciones ante las que nos encontramos, por tratar de vislumbrar a la vez que criticar o cuestionar, mejor dicho, pues límites hasta ahora que parecían relativamente claros a la hora de hablar de naturaleza, de sociedad, de humanismo, transhumanismo, poshumanismo, a la hora de hablar de tecnologías donde empieza la naturaleza, donde empiezan las tecnologías. Precisamente ese esfuerzo y ese esfuerzo clarificador a lo largo de toda la obra, una de las cuestiones que yo más he agradecido de su lectura. Por otro lado, también me volvió a atraer al presente a Bruno Latour, muchas ocasiones, que era un clásico en sus clases, valga la redundancia. Y sobre todo la necesidad, más allá de reflexionar sobre si es pertinente o no hablar en términos de antropoceno, por qué ha llegado o por qué no ha llegado, o cuál es su punto de origen. La pertinencia de reflexionar, superando ciertas categorías, yo diría absolutamente eurocéntricas, considerando, como me decía hace, bueno, el año pasado, hace un añito, Javier Echeverría, considerando que en el fondo nosotros no somos más que un pequeño momento, fíjense donde ponía antes el inicio del cambio, el profesor Fernández Palacios, nosotros es que ni siquiera llegamos a ser una gota de agua en el océano del tiempo. Hablando con Javier Echeverría el año pasado, le planteaba, bueno, a mí es que de todo esto, yo trabajo con temas de percepción de riesgo, precisamente, y con áreas protegidas, y le comentaba, bueno, es que de todo esto, en el fondo, a mí lo que me importa son mis hijos, yo ya estoy de retirada, estoy en tiempo de descuento. A lo que el filósofo me respondió, es que ellos son los verdaderos stakeholders, ellos son los verdaderos implicados, más allá de aquellos discursos, cuando empezaban a hablarse los discursos del desarrollo sostenible, y de las generaciones futuras, más allá de las generaciones futuras, hay una cuestión de un ser para el otro, ese otro que está llegando, que es cambiante, con el que nos relacionamos, al que le debemos, se habla precisamente de justicia intergeneracional en el libro también, y decir, bueno, en qué situación se van a desenvolver aquellos que yo dejo. A mí, por ejemplo, es una cuestión que evidentemente me preocupa más allá de toda la dimensión conceptual que como antropóloga o como científica podamos estar discutiendo toda la tarde. Pero bueno, muchísimas gracias por eso y por el libro.